Muy buenos días. ¿Nos tenemos que creer el último montaje en el Sáblame? Los insultos de Chelo García Cortés a Paz Padilla. Resulta que Chelo García Cortés, lo estamos viendo cuando estaba ahí con ese ridículo disfrat, le dice claramente, con perdón, imbécil, a Paz Padilla. Paz Padilla en principio parece que no se entera, pero mira por donde el público, que como digo yo, que esto es un montaje, todo esto está perfectamente guionizado y preparado, a Paz Padilla le dicen, oye, que esta te llama imbécil. La otra coge y dice, ¿cómo que me has llamado imbécil? La otra lo niega. Que no, que eso es mentira, que se lo había oído hasta Gema López y tal. Total, que recuperan la grabación, recuperan el momento, porque claro, hombre, no van a dejar escapar un momento así y efectivamente se demuestra que Chelo García Cortés la llama imbécil a Paz Padilla. Y Paz Padilla entra en combustión, se cabrea, pero ¿cómo puede ser? Que me llamas tal, que no sé cuánto, que tal, que esto, que lo otro. Y no acepto las disculpas. Bueno, es que también Paz Padilla tiene unas formas a veces, las bromas que tiene Paz Padilla es alucinante. Pero claro, que te llaman imbécil, pues no, pues... Claro, que tampoco es plato de buen gusto. Pero insisto, de verdad, que montan un drama por esto y es un drama que está perfectamente guionizado, señores, guionizado. Pero bueno, allá, allá cada uno. Si ellos se divierten con estas bromitas, pues nada, perfecto. Para ellos, la perra gorda. En fin, pues que tengan ustedes un muy feliz día y vayamos a por un maravilloso miércoles.